Esto es para ti. Hola mi amor. Cuando me acerco a ti. No puedo evitar sentir desvarío en mis sentidos. En mis latidos acelerados persigiendo el deseo. Destrecharte en mis brazos. Perdernos en un tierno beso. Y encontrarnos libres de hilos de seda, miedo y pudor. Atraparte en mis ganas de recorrer con mis dedos la calidad en bortura de tu alma de niña. Y mi necesidad de saciar tus pensamientos más íntimos, cumpliendo con delicadeza tus fantasías y sueños. Contigo sé lo que tengo todo. Que no necesito nada. Tú me das la fuerza para lograr lo que quiero. Y saber que estamos juntos. Amar no es decir que te amo con la cara. Amar es llorar por ti en silencio. Gracias por existir, por estar siempre a mi lado. Gracias por todo lo que me has dado, mi amor. Gracias por tu alegría. Por tu amor incondicional. Eres el ser más bello que Dios me ha dado. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor.